WTF, eres locochón Locochón, baby Y tú eres su arena real Y tú vas a ser alguien más también Si el admin chambea Que sea Sejo para que hable así Es que Sejo Habla poco y en el momento exacto Y Mikty es exactamente lo contrario Verga, verga Pero o sea De hecho ya te llamas Miktya Redey No puede ser Es Miktya Redey Soy Redey gente A ver habla como Duxo Este Duxo no me llega al pincho A este Duxo me cae bien A este Duxo que no pone reglas me cae muy bien Bueno gente ahora que soy Duxo Se pueden hacer dueños en solitario Podemos explotar cada lugar de la casa Menos la de Akino y la de Miktya Y la de Stylos Los moderadores en dos horas van a dar A todos tres stacks de diamantes Oh god por entrar no? Claro tiene sentido No No